Buena, 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 la pillé Es muy guapa, eh, esta si es guapa, Toñín Esta si es guapa Dos, 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 que vienen dos Que vienen dos Qué colón, qué bonita, eh Joder, qué libreón Tienen estas truchas, macho Ahí Ahí lo de ti que está Mira, la gorda, la gorda, Toñín Ahora sí, sabía yo que estaba la gorda ahí, macho Muy buenas, chicos Bienvenidos a una nueva aventura de Travesía Rural Hoy, aquí con el amigo Toño Un amigo y suscriptor del canal Y nada, nos hemos venido a hacer una pequeña y breve sesión De pesca con vinilos Vamos a pescar un poquito con los vinilos Él va a ir con alguna cucharillita Y bueno, iremos intercambiando cucharillas con vinilos Y no sé qué actividad tienen Los peces días atrás han estado bastante malos Y no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿no, compañero? A ver si hay suerte A ver si hay suerte, ¿no? Pues nada, si no os queréis perder esta aventura Y ver si somos capaces de mover aquí alguna trucha Y ver la librera de este bonito río Perdéis el vídeo Vamos a por ellas, amigo Señor A dar las cañas Venga Sí, entra, sí A la cucharilla ya se me ha visto entrar Y al barbo, y al vinilo, ¿eh? Al vinilo no va a hacer Pero a la cucharilla Cuando son tan grandes comen pez No, vamos a hacer A la cucharilla ya se me ha visto entrar Claro Ah, ya Ya, ya Mírala Ahí está Ahí está ¡Ah! Era pequeña Estaba claro Lo que decías tú Detrás de aquel mojón Mírala Qué buena Ahí estaba No es mala, no Bueno Vamos a ver, Toño Si echamos la primera A ver Ahí va Qué guapa, sí Muy guapa Qué preciosidad de trucha Dios mío Venga ¡Vamos! ¿Cómo ha salido? Bueno, compañero Vamos a ver si hay alguna más A darles caña Mira, va ¿La llevas? ¡Olé! Mira cómo ha tomado esta caña Qué bonita Sí Esta caña es muy buena Sí Fójate la marina Qué bonita, ¿eh? Macho Píllala, píllala Qué bonita Qué bonita es Qué bonita, amigo ¿Eh? ¿Eh? Sí, señor Ven que hago en la hostia Qué bonita es Bueno, venga Al agua con ella Dios, que me ha salido Ahí va Ahí es donde tenía que haber picado O haber seguido o algo Sí, pues te ha seguido ¿No la has visto una pequeñina? No Estaba mirando ya Ah, bueno Si es pequeñina No la queremos Se ha quedado ahí Por ahí se ha quedado Pues tira la cucharilla Que a ti te va a entrar Ahí, 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 ahí Es que tiene que haber aquí unos tronchos Con este pozo ¡Míralo! ¡La buena! ¡La buena! ¡Toñín! Sí, sí, es buena Es buena La engañé para atrás No, no, tampoco es tan grande Pero es curiosa Es curiosa Sí, es buena ¡Viene! ¡Calla, calla, calla! Ah, no Pensaba que venía robada A la de lo Tiger, amigo Venga para adentro ¡Adentro! ¡Vamos, compañero! Bueno, señores Pues esta sí que ha querido saludarnos La tía Vamos a mojarme la mano Buah, está entera, bachos No la hemos dejado Y es una pieza bastante guapa Es rubina, ¿eh? ¡Tolín! Vamos a ver Se la coge muy bien Ahora está Empieza, ¿eh, chicos? Sí, señor Qué bonita Venga, pues no nos entretenemos Venga Mira qué bonita Va a salir como un nublado Va a salir ¡Yas! Bueno, chicos Pues vamos a seguir andando enlaces Va, ¿eh? Ahí Ahí lo de ti que está ¡Míralo! ¡La gorda! ¡La gorda, Tollín! ¡Ahora sí! Sabía yo que estaba la gorda ahí, macho ¡Oh, qué guapa! Es guapa, es guapa, es guapa Nada, quieto, quieto Que ya está aquí No está tan grande, hombre Sabía yo que estaba ahí, macho Sí, hombre ¡Dentro! Sabía yo que estaba... Esta ya sí ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Se ha comido el vinilo hasta atrás! ¡Qué tamaño, madre mía, ¿eh? ¡Qué tamaño! ¡Madre mía! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa, eh, Tollín! ¡Al vinilo, vamos! ¡Que va por aquí! ¡Yas! ¡A su sitio va! ¡Como un tiro! ¡Bueno, copa! ¡Choca! ¡Vamos, a ver si hay otra más! ¡Vamos! ¿Ves cómo al vinilo no hacen caso? ¡Mira! ¡Eh! Esa era buena, majo Esa era buena En su sitio, ¿eh? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! A ver si te clava a ti ¡Ahí está! ¡Ah! ¡La que me ha tocado a mí el vinilo! ¡Sí, señor! ¡Es guapa! ¡Qué guapa! ¡Guapa, guapa, Tollín! ¿Cómo salta? Espera, vétale aquí ¡Qué guapa, eh! ¡Qué guapa, eh! ¡Qué guapa, lo peces, loco, eh! ¡Sí! ¡Adentro! Compañero ¿Eh? Bueno A la cucharilla también salen, eh Tocó el vinilo Y a la cucharilla ¡Para Dios, qué libreón! Tienen estas truchas, macho ¡Venga! ¡Otra más! ¡Buena! ¡Ahí va! ¡Mira qué bonita! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Qué preciosidad! Bueno Vamos a ver si hay alguna más Están las cañas Dale, dale Prefiero que las cojas tú ¡Ahí, ahí! ¡Muy buena! ¡Ahí está! ¿Qué tal es? ¿Es buena, no? Sí, es guapa, es guapa Es guapa, amigo Ah, pensaba que era más grande Pero es guapa, eh ¡Claro! ¡Claro, tío! Anzionlo sin muerte, macho ¿Qué vamos a hacer? Era guapa Estaba claro que era su lance, tío Pero bueno, la vimos La vimos, la vimos Bueno, la has pinchado Quieto, quieto No te arrimes más Que si se pone ahí en esa caída Yo no sé si está Aquí es donde está la gorda Aquí es donde está la gorda Ya te lo dice, papa No, uy, no Se espantó de ahí, eh El primer día Se espantó De la buena, buena, buena Se espantó De debajo del árbol ¡Mir! Mírala, mírala Te muerde Dos, 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 dos Que vienen dos Que vienen dos Sí, vienen dos No, vienen dos Y una tercera Que se ha dejado caer Para ahí, macho Espera, espera Antes de meterte Quiero pasar yo el vinilo Ahí que no te he comido a ti A ver si me come a mí El vinilo Ahí es donde tiene que entrar La gorda Venme un poco agua Venga Ahí, ahí es donde está la gorda A ver Otra, otra, viene otra Otra vez las dos Otra vez las dos Hay perras Y son guapas, eh Son guapas, macho De dos en dos Que vienen tú Qué bonito Macho Ahora ya no Bueno, pues ya lo habéis visto Compañeros Aquí al compañero Al amigo Toñín Le han salido dos Dos veces Han venido por la cucharilla Y bueno Estamos en un momento Que tienen muy poquita actividad Y bueno Es lo que hay, ¿no? Pero no nos vamos a ir No nos vamos a ir a casa, ¿verdad? Activamente Hay que seguir dándole zapatillas Así que nada Vamos a seguir un poquito más Venga Vamos a por ella Esto es muy bueno, amigo No quieren morder ya, macho Bueno Has clavado una ahí atrás, eh Pero te lo das igual una hora Sí Puede ser Mírala Mira, es guapa Es guapa, es guapa Es guapa Es muy buena, macho Dale, dale Es muy buena, macho Bueno, chicos Pues llevamos unos 40 minutos o más Que no estamos viendo ni picada Han cerrado la boca De tal manera Que vamos Como que no tiene peces el río Se han cesado su actividad Pero de golpe Así que nada No sé cuántos lances aguantaremos más Porque es que de verdad Llevamos muchos tramos Y muchos tramos buenos Y no estamos viendo nada Así que nada Vamos a por los últimos lances Buena pozancas, ¿no, macho? Vaya pozancas Que vaya pozancas no hay, macho Sí Mírala Buena, 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 buena La pillé En las dos aguas, ¿eh? Es muy guapa, ¿eh? Esta sí es guapa, Toñín Esta sí es guapa Esta es muy guapa Tranquilo, tranquilo Voy bajando aquí yo, tranquilo ¿Te saco otra caña? No, no Es guapa Mira qué guapa es Mira qué cola Mira qué cola tiene, tío Esta sí es guapa Es buena, macho Mira qué colón Dentro Allí detrás de la ova, macho Donde le cae en la guaza, ¿sabes? Uf, qué buena, tío Bueno, chicos Qué duras Qué duras se han puesto Qué duras se han puesto Pero al final Ya hemos amarrado Esta preciosidad de trucha Qué pedazo de trucha, macho Mira qué bonita Qué macho Es un macho brutal Mira qué colón Qué bonita, ¿eh? Uh, bueno Vaya coba, parece una escoba Sí 1% de batería Venga Bueno, chicos Ahora sí que nos quedan Los últimos lances Así que nada Últimos lances Es buena Es gordísimo Es un barbo Es un barbo Es un barbo Tranquilo, tranquilo, Toñín Es un barbaco, chaval Apreta un poco el carrete Que se te va Eso es ¡Ah! Tiene la cucharilla de la cara ¡Uh! Era un barbo, tío Ya lo verás Ya lo verás en cámara, chaval Cómo ha saltado para arriba No te ha partido, no Qué guapo, chaval Era grandísimo Vaya barbaco, chaval ¡Uh! Increíble, chaval ¿Qué ha pasado, Toñín? Con el barbo Vaya barbaco, ¿eh? Si te parte la calla, ¿eh? ¡Ah! Ha exagerado, tío Flipas, ¿eh? Ya me había pasado en alguna ocasión Que otra esto de los barbos, macho Y mira que no vengo buscando Ciprimido, ¿eh? Pero, joder Es una gozada, macho Si lo hubiese sacado Ya hubiese sido la bomba Había sido el vidiazo ¡Ah! ¿Cómo se iba, cabrón, pa' ahí? Venga, vamos a seguir Con los últimos lances Bueno, chicos Pues hasta aquí la aventura de hoy Una aventura Un día en el que hemos pasado Ha habido Hemos pasado por todo tipo de momentos Ha aparecido una montaña rusa Picaban muy bien Luego dejaban de picar Luego otra vez picaban Bueno, hemos tenido de todo Pero al final hemos cogido unas Unas cuantas piezas a vinilo Unas cuantas piezas a cucharilla Y bueno, ¿tú qué tal lo has pasado? Divino, la verdad Lo has pasado bien, ¿no? Ojalá serían todos los días así, de verdad Lo hemos pasado elegante Hay días como estos Pues que Que alguna gorda se deja ver Este año está bastante duro el tema Y hay que robarle las piezas al río Porque están bastante, bastante duras Si es así en vuestro caso Ponedmelo aquí en los comentarios Porque yo de momento este año Muy, muy, muy mal Y muy duras No me entretengo más Deciros por último Que me podéis seguir en redes sociales Facebook, Instagram Y bueno Hasta la próxima aventura, ¿no, amigo? Sí, señor Hasta la próxima Hasta luego, chicos, chicas Chao